Mis amigos, el ganador del día, y ya podríamos decir que uno de los ganadores del mercado, no es el Barcelona por traer a Dani Olmo, no es, pónganle el nombre, no es el Chelsea que se nombra para todo lo... El ganador del día es el Atlético de Madrid, y pasa a ser uno de los equipos que mejor han incorporado en esta temporada, y podemos empezar otra vez con el tema de hasta dónde puede pelear, si el Cholo Simeone hace bien en plantear que el tercero es su mínimo objetivo, que compite contra, que es una realidad, compite contra el Real Madrid, contra el Barcelona, que son dos gigantes, pero es que la realidad es que está armando un equipo como para dar ese salto que el último año le faltó como para poder pelear la Liga. Hoy, a falta de confirmación oficial, está haciendo varios movimientos. Primero y el más importante, el de Julián Álvarez, 75 millones garantizados, 20 millones en variables, y un contrato bueno para 5 años, creo, para el jugador. Todavía no es oficial, pero ya está prácticamente en los detalles finales, y el jugador de la selección argentina, el jugador de River, va a ser el jugador del Atlético de Madrid. Ayer les decía algo, para el Manchester City es un negocio gigante. Primero, si bien hay mucha jerarquía y mucha calidad, y es un gran jugador Julián Álvarez, la realidad es que no era titular en el Manchester City, y que no lo iba a hacer con Haaland, por lo menos de centro delantero. Después Guardiola, bien se ingenió el año pasado, esa segunda posición de segunda punta, entendió que era tan bueno Julián que había que buscar una forma que el sistema le conviniera y lo ayudara a poder jugar, pero la realidad es que estando Haaland no iba a ser el centro delantero del equipo. Dicho esto, es un jugador que puede aportar mucho, que trae mucho fútbol, que tiene gol, todo eso, pero no era titular en el Manchester City. Y el Manchester City se lo pagó a River 22, 25 millones de dólares y lo va a terminar vendiendo en 75 a 95, dependiendo de esas variables que tengan que terminar de cumplirse. A propósito, a River, por derecho de formación, cada uno en su medida le van a llegar unos 3, 4 millones de dólares, que mal no le vienen para nada. Pero el City, en principio, pierde un muy buen jugador, pero no pierde un titular indiscutido y hace un negocio gigantesco desde el punto de vista económico y habrá que ver qué hace con ese dinero ahora el City, porque tiene un plantel bastante bien conformado y ya sumando a Sabiño como un refuerzo para ir por banda como un extremo, eso le permite a Bernardo jugar por dentro, lo tiene a Bernardo por dentro, lo tiene a De Bruyne, Kovac y a mí no me termina de convencer, pero ahí está. Ahora, habrá que ver si va por Paquetá o por cualquier otro jugador que puede ir por dentro en esa rotación. Problema para el Manchester City, el cual lo haremos en otro momento, pero quiero hablar de el Atlético de Madrid, que también está confirmando a Gallagher, el jugador del Chelsea, que básicamente, si bien son operaciones separadas, va a ser un intercambio por Samu. Y ahí está otro, me parece, buen acierto por parte del Atlético de Madrid, porque Samu estuvo préstamo la última temporada, no jugó en el Atlético de Madrid, no iba a ser titular seguramente en el Atlético de Madrid y termina vendiéndolo por unos 40, 45 millones de euros al Chelsea, mientras que va a pagar 40 millones o 42 por Gallagher. Básicamente es un mano a mano, Chelsea se lleva a un delantero y el Atlético de Madrid se lleva a un volante que puede ocupar básicamente cualquier lugar en la mitad de la cancha. Gallagher es un jugador muy fuerte físicamente, muy peleador a la hora de luchar la pelota dividida, pero muy bueno para llegar al área. Si me dijeran a mí, en el sistema de Simeone, en el 5-3-2, yo lo pondría entre los tres volantes como el más adelantado. El que va a tener más llegada al área, el que va a tener más llegada a los delanteros. Pero a partir de ahora, empieza a tener un equipo que en varias posiciones, gana en jerarquía y gana en mucha profundidad. Eso todavía esperando que termine por confirmar alguna otra incorporación, como lo de Javi Guerra, que es un chico de 21 o 22 años que viene del Valencia y que juega de volante por izquierda también con llegada y que era un hombre que tenía muy en carpeta al Atlético de Madrid. Yo creo que hoy, con Gallagher llegando, Javi Guerra queda por lo menos esperando para el último día. Ahora, ¿qué equipo puede armar el Atlético de Madrid? ¿Cuánto puede pelear el Atlético de Madrid de esta temporada cuando se confirmen todas estas incorporaciones? O Black, ah, recuerden, ya tenía Zorlott, que Zorlott perdió por un gol el pichichi de la temporada pasada. O sea, en la temporada anterior había sido irregular en la Real Sociedad. El año pasado con el Villarreal llegó un equipo que no estaba en su mejor, mejor momento y terminó siendo uno de los grandes goleadores de la temporada. Yo les decía el otro día y lo sigo pensando, una cosa es en el Villarreal, otra cosa es ser el centro delantero de un equipo grande. Y me parece que hace bien el Atlético de Madrid en ir por Julián o por otro delantero porque yo no hubiera encarado la temporada entera con Zorlott como mi centro delantero. Y Simeone tampoco y el Atlético de Madrid tampoco. O Black en el arco es indiscutible. Tiene dos laterales derechos, Nahuel Molina que viene de una temporada no tan buena, no mala, pero no excepcional como la anterior y puede jugar llorente por ese sector. Por la izquierda lo tiene Alino que es más titular, lo puede poner a Riquelme también. En algún caso lo puede poner hasta Alemar, que Alemar es más de mitad de cancha ofensivo, pero básicamente entre Lino, entre Samu Lino y Riquelme está cubierto. Y yo creo que tiene un lugar en los centrales que todavía debe ocupar. Lo tiene a Jiménez, lo tiene a Lenormand que lo ha traído en este mercado y después tiene que definir quién es el tercer central porque imaginamos que Simeone va a mantener el mismo esquema. Uno es poner a Bitzel como jugó buena parte del año pasado de último hombre de defensa central con Lenormand y con Jiménez de los dos centrales por banda. Otra poner a Apilicueta pero ya lo tuvo el año pasado y no le ha dado tanto, no lo ha convencido para ser titular, le puede dar una alternativa sin lugar a dudas. Y otro y es en el que se van a concentrar ahora es Janko, el central de Feyenoord que aparentemente sería el próximo objetivo del Atlético de Madrid porque a mí sí me parece que ahí en la defensa central es donde tiene todavía un espacio para mejorar. Se le han ido jugadores como Hermoso, es decir, necesita un poquito más de profundidad ahí. Entiendo que con Bitzel, Jiménez y Lenormand tiene una buena saga de centrales pero para la temporada larga no sé, a mí Apilicueta no me termina de convencer más que para un jugador de rol para determinados momentos. Entonces llevar a Janko creo que tiene sentido para sumarle mayor presencia en esa saga central. Pero por ahora no está confirmado. Koke es el volante central y después hay que ver quiénes son los interiores. A ver, para mí Rodrigo de Pol es titular sí o sí en ese equipo. Creo que finalmente Rodrigo ha encontrado en la parte final del año pasado cómo aportarle más y mejor al equipo de Simeone y que tiene ese lugar ganado. Y después, a ver, si va Gallagher es Koke con Gallagher y con Rodrigo de Pol. Esa sería la mitad de cancha. Entendió que Lemar puede ser un refuerzo de lujo. Entendió que Griezmann puede jugar desde la mitad de la cancha en un partido ultra ofensivo y sumar minutos desde ahí pero serán la menor cantidad de veces. Pero creo que gana en una gran mitad de cancha ahora con la llegada de Gallagher salvo que Gallagher pueda jugar de Koke en algún momento para alternar y para dar algún descanso físico al volante central hay que tener todas esas variables pensando en que la temporada es larga y muchas veces nos enfocamos en armar un equipo y un equipo no es. Un equipo se juega para las finales pero aún así en las finales nadie te asegura que vas a tener a todos tus jugadores. Tenés que tener variables y tenés que tener oportunidades. Y arriba lo tenés a Griezmann titular indiscutido si es que se queda que parece que sí y a Julián Álvarez con Sorlot uno de los pichichis del año pasado en el banco de suplentes. Es decir empezamos a ver que el Atlético de Madrid empieza si juega Nahuel Molina de carrilero por derecha y Llorente va al medio ¿qué hace con Depol? ¿qué hace con Gallagher? Ni hablar si llega el chico de Valencia ¿qué hace con Lemar? Empieza a quedarse sin lugares en esa mitad de cancha y empieza esto a generarle a Simeone los problemas que todo técnico quiere tener. alternativas profundidad posibilidad de derrotar de solventar momentos de suspensiones de sanciones de lesiones y problemas que te aparecen en la temporada y tener profundidad y capacidad en el banco como para poder solventarlos sobre todo en mitad de cancha para arriba y son todos jugadores yo se los decía ayer creo sobre todo Gallagher y Julián Álvarez las dos incorporaciones de hoy si se termina de cerrar y si se hace oficial lo que está ahora prácticamente acordado muy 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 del estilo Simeone no solamente tienen categoría para ir hacia adelante no solamente tienen personalidad no solamente tienen experiencia sino que también tienen esa capacidad del juego de contacto de la presión de la pelea del compromiso por recuperar independientemente del lugar que ocupen lo de Julián Álvarez es impresionante es un delantero es un 9 pero que donde pierde la pelota probablemente no haya delantero en el mundo que corra más que Julián Álvarez para defender no hay un delantero que persiga que lucha que presiona que va a la segunda pelota que va a la tercera que si lo pasan una vuelve y va a la segunda la mayoría de los delanteros van y si lo pasan bueno y quedan retrocediendo al trotecito Julián y eso a Simeone le debe encantar lo debe volver loco a Simeone tener un delantero que le sirva tanto a la hora de presionar y a la hora de defender y de incomodar la salida del balón del equipo rival y de porque le va a dar muchos goles de ganar la pelota en campo rival y salvando las distancias de posición Gallagher es un poco parecido es un jugador que se adapta a cualquier posición de la mitad de la cancha pero que tiene buena llegada a tres cuartos incluso al área rival pero que después no le esquiva una pierna fuerte ni por casualidad donde haya que meter y donde haya una pelota dividida ahí era feliz con Gallagher a meter la pierna y a luchar un balón dividido entonces son jugadores muy del Cholo Simeone ahora si armamos este equipo supongamos Oblak Llorente por encima de Nahuel Molina o Nahuel Molina cualquiera de los dos pero vamos a poner Llorente ahí en el carril derecho Jiménez Bitzel y Lenormand con Lino por izquierda con Coque de volante central con Gallagher y con Rodrigo de Paul dejando a Llorente o en el carrilero o en el banco y arriba con Griezmann con Julián Álvarez este equipo puede pelear por todo este plantel y esta es una duda que tengo yo en principio mi respuesta es que todavía me parece que le falta pero puede pelear contra Bellingham Vinicius Mbappé nada todo lo que tiene el Real Madrid no viene uno por uno puede pelear contra el plantel que yo considero que es bueno del Barcelona habrá que ver ahora cómo evoluciona con Flick y la llegada de Daniel y todo lo que ya hemos hablado en otros lugares ese es el gran cuestionamiento y esa es la la pregunta que le persigue permanentemente a Simeone Simeone sigue creyendo y entendiendo yo creo que con un buen punto de razón en que a ese nivel todavía no le alcanza más allá que se permite este tipo de refuerzos al final de cuentas Julián Álvarez le va a salir entre 75 y 95 millones de dólares muchos dirán bueno ya está en esa liga de los equipos grandes y la realidad es que todavía no porque qué sé yo si bien Mbappé le llega gratis le sale mucho más caro el Real Madrid y Mbappé que probablemente Julián al Atlético de Madrid no tiene esa capacidad de ir por esos refuerzos todavía el Atlético de Madrid no sé si la va a tener nunca en su vida si se permitió en su momento a Joao Félix y le erró claramente y lo pagó 120 110 y le erró y ahora va otra vez con un jugador de perfil alto pero básicamente creo que abre abre en la previa arrancar la temporada la expectativa a que en la liga puede haber debe haber va a haber un tercero para pelear que el Real Madrid será el gran candidato porque un equipo que ganó la liga como la ganó el Madrid el año pasado al que le sumas a Mbappé tiene que ser el candidato que el Barcelona está en este proceso de relanzamiento con Hansi Flick pero que tiene que ser candidato tiene que sentirse candidato es el Barcelona le tiene que pelear sí o sí la liga al Real Madrid y hoy está sumando Daniel Olmo casi con seguridad y está armando el plantel ya era de por sí bueno más lo que va sacando de la masía que es mucho y es muy bueno el Barcelona debe pelear esa liga mano a mano con el Real Madrid y hoy el gran día del Atlético de Madrid creo que confirma que el equipo de Simeone debe por lo menos seguirles el ritmo obligarlos a ser perfectos a no cometer errores obligarlos en los partidos entre sí y sobre todo estas ligas entendiendo que el Atlético que el Real Madrid y que el Barcelona pero principalmente el Real no te regalan muchos puntos en el camino se ganan también en los partidos contra equipos chicos y equipos medianos ahí es donde se marca diferencia o donde no se pueden pelear puntos simplemente piense en este once que le acabo de decir y cuéntenme díganme sus opiniones ¿está el Atlético de Madrid para meterse en esa pelea? me había olvidado al principio lo digo al final aunque acá muy poca gente llega del vídeo gracias a la gente que se ha hecho miembro del canal de YouTube la verdad que no hemos hablado mucho de eso pero después lo voy a hablar seguramente en el principio de algún vídeo como para que haya más gente escuchando y no en la parte final donde ya todos se cayeron pero gracias y los invito a que se sigan haciendo miembros y se sigan sumando a la canaleta versión YouTube saludos amigos y ojalá podamos seguir sumando más miembros más gente y traer más cosas a esta canaleta ¿no?